Ya lo sé Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también me he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que nacen de un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Mi vida Para todo el país Ángela Después de todo lo que hemos tenido juntos Ahora te vas así Tal vez haberme dado de este modo sobrehumano Te obligo a partir Por una vez Solo por una vez Te suplejo que me mires a la cara Solo por una vez Después de habernos dado todo Cuanto hemos soñado Ahora te vas así Haber sido tu amiga en la verdad y en la mentira No se paga así Por una vez Solo por una vez No me des la espalda y mírame de frente Solo por una vez Por una vez Dime qué piensas Dime qué quieres Y la conmarcha de ser Que no es tu padre Que ya no siente Que te voy a entenderlo Que solo quiero Que solo quiero Que te despidas Por última vez Por una vez Dime a la cara Que ya no quieres Volverme a ver Que te cansaste De estar a mi lado Por una vez Que necesito De nuevo ir Lo que no puedo entender Que tantas cosas Que hemos vivido Se vayan todas De una vez El amor Nada es eterno Que eso ya lo sé Por una vez Mírame y dime Qué has olvidado Cómo querer Que te cansaste De estar a mi lado Sabías Que te amo Para todo el país Mi vida Mi vida La reina Él me mintió Él me dijo Que mi amada No era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amaba Nunca me amó Él dejó Que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Y nada más Era solo un juego Cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Yo fui simplemente Y otra más Y otra más Que yo amaba Mentiras Todo eran mentiras Los besos Las cosas, las falsas caricias que te estremecian Él me mintió, él me dijo que me amara y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió ¿Sabías que me amó? Amiga, escúchame muy bien, amiga, yo te lo explicaré Estoy viendo lo que hace contigo y no quiero que sufras Amiga, él no se porta bien, amiga, tú eres la otra mujer ¿Cuántas veces te lo he prometido y no te das cuenta? Amiga, tu dolor también es mi dolor, yo solo quiero ayudarte Abre tus ojos que yo les enseñaré las mentiras que esconde ese hombre Quiero verte sonreír, que nunca se te olvide que yo estoy aquí Yo sé que te mereces tanto ser feliz, no soporto verte tan triste Quiero verte sonreír, que cuando estés llorando te acuerdes de mí No quiero que me viendas cuando estés llorando tú eres mi amiga Mi amiga Mi amiga Amiga ¿Sabías que te amo? Mi vida Mi vida Hola, bebé Cómo has estado Tal vez no sepas quién habla O tal vez te hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala Bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y me explico, igual y me entiendes Y te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer Tú pidas tus dudas Igual y fallando Pero dime quién Tú se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Tú déjame empezar De nuevo tu frente Igual y me explico Volverte a mirar El próximo viernes Y de Secondly Tusrd —Gracias por la siguiente Gracias. Gracias. ¡Mi vida! No aguanto esta situación, en la que a mí tú me enredaste, convirtiéndome en tu juguete, en el cual dirás después que usaste. Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte, si tú no tienes sentimientos, a mí me sobran para darte. Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, si tú a mí regresas hoy, ya no podré fallar más yo. Ya me cansé de que me utilices, solo cuando tienes ganas, ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, ya me cansé. Compartirme a mi amor, tan solo un día a la semana, ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana. Si tú no tienes razón, siempre tienes la razón, tú, el libreto de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras, pero vete ya, de mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás, lo has hecho ya, y la verdad ya me dejo a. Música ¿Sabías que te amo? Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, no, nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor. Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. Vivo contando las horas, las horas que me separan, vivo esperando el momento. Música De volvernos engollar, y cada día que pasa, mi cariño se agiganta, esta locura de amarte, se ha vuelto una enfermedad. Música Y no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí. Y no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí. Música 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 Para vos, que nos acompañas, siempre. Música 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 Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme, no llores, por favor no llores, porque vas a matarme. Música 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 sin valor, sé que fui ingenua y me sentí, pulgando mariposas en el cielo y hoy estoy temblando el ras del suelo, fui ingenua y te volví, mi aire y hoy la vida es un desierto por amarte a corazón abierto Sabías, sabías que te amo, que te amo, mi vida, mi vida Era inevitable no pensar en ti, pero razoné y vengo a decir que ya yo te olvidé Te borré, peor que encontré, alguien que me besa, alguien que me hace sentir bien Ya te borré, porque encontré, alguien que me ama, alguien que me hace sentir bien Llego su compuérmelo con el sabor, ahora conoce a lo que le llamo amor Contigo voy, con dolor, con temor, con rencor, con alegría, con amor, con pasión, con su corazón Y ahora llora, porque estás solo, llora, 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 porque no hay otra como yo, que te acaricie y te haga sentir bien Te borré, te borré, porque encontré, alguien que me besa, alguien que me hace sentir bien Ángela, sabías que te amo, mi vida, sabías que te amo, mi vida Hablando con mi soledad, me pregunto por qué no estás Si amarte fue un error, dale una explicación a mi corazón Quisiera una oportunidad, para poderte demostrar Que te quiero brindar, amor de verdad Si tan solo pudiera estar contigo, si tan solo te pudiera besar Borraría todo lo que he sufrido, y nunca más volvería a llorar Sé que pronto llegará ese día, te vuelve a besar, te vuelve a cansar Mirarte a los ojos, decirte que te amo, sin miedo a dañar nuestra amistad Pasan las horas y pasan los días, en cuanto recuerdo adentrar en tu vida Mis ojos brillan por ti, por ti, mi corazón late por ti, baby Si tan solo pudiera estar contigo, si tan solo te pudiera besar Juliá, por ti, mi corazón late por ti, mi corazón late por ti, girl � Y nunca más volvería a llorar Música behalf dele, herigg Villa, Anthony скажo Gracias, galera, me van a sorprender Otra noche más que de aquí acionando, siempre te has ido Quisiera encontrarte y tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Solo quiero que me digas que tú me amas a mí Porque eres una magia que me hace a mí vivir Es que tú eres para mí y yo soy para ti ¿Sabías que te amo? Mi vida Así que hoy vendrás a ver Ángela Que para mí es especial Es que después de tanto tiempo Nos debíamos un momento Y que sea para recordar ¿Cómo ocultar mis sentimientos? ¿Cómo ocultar mis sentimientos? Me está matando esta ansiedad Detenerte frente a frente Saludarte y abrazarte Aunque sea una vez más Y es que es tan lindo Y es que es tan lindo Volverte a ver Volverte a ver Ha cambiado tantas cosas Nada es igual Porque por dentro Porque por dentro me pregunte ¿Cómo y quién andarás? No tiene sentido ¿Por qué es tan lindo? Volverte a ver Imaginarme tus caricias, imaginar que sigues siendo mío Volverte a ver, imaginar que el tiempo no ha pasado Porque yo aún te sigo amando, yo sí te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando Jamás pensé enamorarme así de ti, ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas que alumbran para mí Y yo soñé contarte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejarme ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Tú eres el perfecto para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Esa melodía que no sale de mi cabeza Mi vida No hay nadie en este mundo que me separe de ti Esa melodía que no sale de mi cabeza No hay nadie en este mundo que me separe de ti De ti Cada noche yo te llamo por teléfono Para decirte cuando es lo que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Tú eres el perfecto para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Tú eres la melodía que no sale de mi cabeza Fuego 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 The roof is on fire No necesito agua Este cuerpo arde en llamas Fuego Fuego The roof is on fire No necesito agua Este cuerpo está en llamas Se siente caliente Tu cuerpo me enciende Te mueves tan fuerte Parece que el calor me va a quemar Mi cuerpo te quiere Se muere Por verte Te espera Impaciente Que esperes Besame tu calor Papá A ver, a ver Háganme espacio A la pista Ha llegado la reina Para hacerlo bailar Gozar Y que sus cuerpos saldan de fuego Chico sexy Chico sexy Chico sexy Chico sexy Sigo bailando Sigo yo andando Mira, mira, mira Yo me estoy entreteniendo Sigo enloqueciendo De tanto fuego 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 The roof is on fire No necesito agua Este cuerpo arde en llamas Fuego Fuego The roof is on fire No necesito agua Este cuerpo está en llamas En mi cuerpo y fuego 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 Y fuego